Páseme un pinche de chicha 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 del mundo el aguardiente, ese que llama traguito el amigo más consciente, ese que llama traguito el amigo más consciente. Ahora sí que estoy con gusto, ya no siento la pobreza, ahora sí que estoy con gusto, ya no siento la pobreza, porque tengo cuatro dedos de aguardiente en la cabeza, porque tengo cuatro dedos de aguardiente en la cabeza. Ahora sí que estoy con gusto, ya no siento la pobreza, ahora sí que estoy con gusto, ya no siento la pobreza, porque tengo cuatro dedos de aguardiente en la cabeza, porque tengo cuatro dedos de aguardiente en la cabeza. ¡Qué bien dijo el aguardiente cuando lo estaban bebiendo! ¡Qué bien dijo el aguardiente cuando lo estaban bebiendo! Beberanme con cuidado, no vayan a estar cayendo. Beberanme con cuidado, no vayan a estar cayendo. ¡Señor grita! ¡Señor grita! ¡Señor grita! ¡Señor grita! Gracias por ver el video.